¿Qué es la fracción de un número racional? Ahora nos fijaremos en el numerador. Queremos un número mayor que menos 1, por ejemplo 0, 1, 2, 3. Vamos a elegir 1, por ejemplo el 2, y un número menor que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente. Vamos a elegir 1, por ejemplo, menos 4. Y de esta manera hemos buscado dos fracciones, una mayor y otra menor que la del enunciado.